Hoy se están graduando los jóvenes del CECITE Chiapas de esa generación con los resultados que sabemos que si no fueron resultados excelentes, sí son resultados aceptables. De los 46 planteles que componen nuestra institución, hoy egresan 5.165 estudiantes de nivel medio superior. Contamos con espacios de calidad dignos y seguros que les permitirán a las futuras generaciones llevar a cabo su formación básica, propedéutica y profesional. Yo los felicito mucho porque a pesar de todas las dificultades a las que nos enfrentamos este 2020, 2021, no bajamos la guardia, seguimos avanzando.